Cansado de ver en este 23 de abril a la gente discutiendo de qué es el idioma y su celebración y no saber qué es el idioma o peor aún, ni siquiera sé la diferencia entre lengua, lenguaje y ala pues tranquilo, ya que estás en el lugar indicado para diferenciar estos tres ya que te explicaré de forma muy breve y sencilla para que se importe tu edad, la mentira sin ningún problema así que sin más preámbulos, comencemos El lenguaje, el lenguaje es la capacidad de transmitir mensajes del ser humano es decir, la facultad que tiene para comunicarse este se puede dar por el lenguaje de señas, el lenguaje de amor, el lenguaje corporal, entre muchos otros La lengua, la lengua es un sistema de comunicación entre los hablantes de una región y ésta se encuentra ya regida por una serie de normas, tanto gramaticales, ortográficas, entre muchas más Las lenguas más conocidas son la lengua griega, latina, eslavas, española, las dirías del sánscrito, entre otras El idioma El idioma, por su lado, es considerado como la lengua oficial de una nación o un país ¿Esto qué quiere decir? Vayamos con un ejemplo En Colombia, contamos con 65 lenguas indígenas, incluyendo la española No obstante, en ningún momento nos referimos a que el idioma en este país sea el quechua, elita o obleca, sino el español ya que es la lengua oficial ya considerada por los habitantes de este país Entonces, para resumir toda la anterior, decimos que el idioma forma parte de la lengua pero no todas las lenguas son un idioma El habla, el habla es el acto individual por el que una persona hace uso de una lengua para comunicarse y expresarse por medio oral Y llegamos al fin de este hermoso video Espero que haya sido de su agrado, pero que sobre todo, haya aprendido la diferencia entre estas cuatro ya que el 73 de abril y el día del idioma son el eje central de esta hermosa aceleración Sin más que decirles, ¡me despido!